Querían los ruzos la guerra, al gris silencio preguntar A la Alamo y a la Bedul, a los soldados preguntar Que yacen solos en sus tumbas, sus hijos les responderán Porque no quieren los ruzos la guerra, querían los ruzos, querían los ruzos Querían los ruzos la guerra, no solo por su gran país, cayeron los soldados Cayeron para que tranquila, duerma por fin la humanidad Entre sus hojas de papel, duermen París y Nueva York Que les respondan vuestros hijos, querían los ruzos, querían los ruzos Querían los ruzos la guerra, si podemos pelear, más no queremos que otra vez Caiga en la lucha el soldado, sobre la tierra que el amor preguntarán Las madres y a las esposas preguntar Entonces tú ya puedes comprender Querían los ruzos, querían los ruzos, querían los ruzos La guerra Preguntar a las madres y a las esposas preguntar Entonces tú ya puedes comprender Querían los ruzos, querían los ruzos, querían los ruzos La guerra Cuando mataron a Lorca, porque a Lorca lo mataron El gendarme molestaba a una moza, como campeando un caballo Cuando mataron a Lorca, porque a Lorca lo mataron Sus compatriotas, ni la escudilla ni la cuchara, olvidaron Asesinados a la mierda, Carmen engalanada a la moda Con los vivos se abrazaba, porque con un muerto no se acostaría Una conocida gitana, por las chozas deambulaba Penas sentía por Lorca, a cadáveres la suerte nos sacaba La vida quedose siendo vida, y las muecas del hereje Y los cerdos en su barro amarillo, y tras el corpiño, la rosa Se quedaron la juventud, la vejez, y los mendigos, y los señores En la tierra todo se quedó, solo Lorca no se quedó En un estante polvoriento, haciéndose compañía Sin creer en la muerte de Lorca, los soldados Don Quijote Que sigan gobernando los ignorantes, y los falsos adivinadores Pero vives con la esperanza, de los juguetes, del Hidalgo En medio de los souvenirs de Lampa, levantándose amargamente Mezclados los trozos de espada, gritaban ¿Dónde estás Lorca? A ti ni el sauce, ni el olmo, te pasaron por alto Porque eres tan inmortal, como uno de nosotros, como un Don Quijote Y cantaron las hierbas del trigo, y trompetearon los orzales Que no mataron a Lorca, cuando a Lorca lo mataron Que no mataron a Lorca, cuando a Lorca lo mataron La prisa es La maldición del siglo Y el hombre Secando el sudor Por la vida va y viene como el alfil caído Acorralado en un jaque mate Presurosamente beben Presurosamente aman De nigras el alma Presurosamente golpean Con prisa matan Y después se arrepienten Presurosamente Pero tú Aunque sea una vez En el mundo que duerme o hierve Detente como un caballo cubierto de espuma Presintiendo en las pezuñas el abismo Detente en mitad del camino Cree en el cielo como juez Piensa Si no en Dios Simplemente en ti mismo Bajo el murmullo De las hojas secas Bajo el ronco silbar De locomotoras Entiende corredor Desgraciado El que se detiene Es grande Hay fuerza En la indecisión Cuando Por el falso camino Adelante falsamente Te alumbran Y tú No te decides A ir Cuando a ti Te empuja la maldad Al olvido de tu propia alma Al deshonor del disparo Y la palabra No te apures No concluyas Hombre del hombre santo Levanto los ojos Con una oración En medio del libertinaje La ruina Detente Detente En medio del libertinaje La ruina Detente Detente Plena noche Y que de nuevo Cabaña de pescadores Me acogió tan entrañable Como los niños suelos Del caminar A gatas Tiernamente Me acuesto En un rincón Como si fuera Mi cuna La de mi infancia Y simbreaban Los suelos Recordados Hasta en sus grietas Mismas Pescado Tabaco fuerte Criaturas Gatos Sopas de verduras Estaba en mi casa Oliendo y purificándome Roncar del pescador Niños encaramados En el horno Tartas entre los dientecillos De todavía harina caliente Lavar, fregar Sola sin acostarse Padilla, escobas o agujas Pelaba la madre La dueña Trabajo entre las manos Apaga más silencio Candil Y sale la más oscuridad Mientras al otro lado En la cocina Como lavaba la madre Cuando lentamente Cuando lentamente Cambiamos el rostro Cuando nos encuentra La angustia Veo en el jardín El trolebus otoñal El último casual Me subo y me encuentro En el trolebus otoñal El último casual El último trolebus Por calle Se mece Rodea el boulevard Dando vueltas Y vuelve a juntar De la noche al Dios Con pena Con pena Y vuelve a juntar Los que quedan allí Con pena Con pena Enciendo la pena Escondo la angustia Me apoyo en el vidrio Pensando Sintiendo venir Sintiendo el valor Silencio Silencio Y tus pasajeros Y tres marineros Alegran Mi pena El último trolebus Navega en Moscú Moscú como un río Se apaga De pronto una luz Como un bocetón El alba El alba El alba De pronto una luz Como un bocetón El alba El alba El alba El alba El alba El alba Me pongo mi mochila Y mi capote Golpeo callecitas Con mis pasos Cantando Jorobado Y contento Que simple ser Soldado Soltado Cantando Jorobado Y contento Que simple ser Soldado Soldado Me olvido de problemas Tan caseros No pienso Ni en trabajos Ni en salarios Sencillamente Juego con las armas Que simple ser Soldado Soldado Sencillamente Juego con las armas Que simple ser Soldado Soldado Y si algo que yo hago No es correcto La patria es seguro Que responde Que gloria no ser De nada culpable Que simple ser Soldado Soldado Que gloria no ser De nada culpable Que simple ser Soldado Soldado De nada culpable De nada culpable Soldado Dime Que simple ser De nada culpable De nada culpable Todas De nada culpable Cuando la nevasca grita, como una fiera, prolongada y bravamente. No cerréis vuestra puerta, que la puerta esté abierta. Si se os presenta un largo camino, un camino difícil, no olvidéis abrir de par en par la puerta. Dejar la puerta abierta. Y al salir entre el silencio de la noche, sin otras palabras decidí. La llama del vino con la llama del alma mezclada en la estufa. Que sea caliente la pared, que sea suave el banco. Nada vale las puertas cerradas. Un candado no vale nada. 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 Escuchan los botines al pasar de la bella abuela a su gorjea y bajo de sus manos las mujeres entienden hacia dónde mirarán escuchan el pasar de los tambores soldado entrégales tu adiós se van los sonidos en la nieve la nieve en el pasado se quedó soldado donde está la valentía cuando el regreso ha sido en retirada contamos el valor de las mujeres en nidos como pájaros cuidadas donde están esos grupos de mujeres cuando regresamos a nuestro tiempo pienso que ya salen a guiarnos al hogar que huele ya ciudad el fuego se ha quedado en el pasado confiamos en un futuro de luz las gradas de los parques van creciendo retumba aún la guerra en sus huellas y de nuevo por las calles los botines de la bella abuela a su gorjea debajo de sus manos las mujeres nuestros rostros con angustia atisbaran nuestros rostros con angustia atisbaran charmanca charlatana que dulce cantas tú charmanca charlatana donde me llamas tú camino yo apenas viniendo desde lejos como llegar al fin si solo queda tu eco el trabajo es trabajo trabajo es siempre igual cuanto sudor reunido por toda mi edad para pagar errores manos no quedan ya tan solo una sonrisa pero nadie la da charmanca charlatana charmanca charlatana donde me llamas tú ams no quedan ya y Gracias.